A pesar de la cancelación de las actividades de las fiestas patrias por el gobernador del estado, existirá un operativo de fuerza por parte de la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Así lo informó Guillén Alcalá, comisionado de Seguridad Pública y Vialidad. El objetivo, dijo, es garantizar la seguridad de quienes asistan al acto protocolario. El operativo tendrá un despliegue de 500 elementos de seguridad municipal en los tres sectores más importantes de la capital, como lo son la Colonia Reforma, la Central de Abasto y el Centro Histórico. Sí, el Centro Histórico, con el estado de fuerza que nosotros normalmente tenemos para la noche del 15, 16, que es el día siguiente para las celebraciones de las fiestas patrias, pues hablamos de un estado de fuerza por lo menos de 500 elementos en activo en dos turnos y si se necesita reforzar alguna agencia, tenemos solicitudes de agentes municipales, que van a tener su propia celebración, se les brinda ayuda. Guillén Alcalá resaltó que durante el mes de septiembre y las vacaciones de diciembre, los permisos para los elementos de seguridad pública son suspendidos a excepción de urgencias familiares. Destacó que con esta acción se busca reforzar la vigilancia con un equipo completo de elementos, ya que las incidencias delictivas llegan a incrementar hasta en un 20%, siendo los robos de celulares, joyas y bolsas las incidencias más comunes de la temporada. Que se va modificando según es el caso en este año, pues por el asunto tan lamentable del sismo, se cancelan varias de las festividades por guardar respeto, por guardar luto a las personas que tienen personas fallecidas y en general por el asunto que es de verdad triste lo que ocurrió. Pero seguridad pública tiene que seguir trabajando. Nosotros nuestra orden de operaciones la tenemos al 100%, estamos en toda la ciudad de Oaxaca, cabecera y 13 agencias con el personal listo. ¿Quiénes están trabajando? Todos, todos, absolutamente todos. En estos casos las vacaciones o los permisos y demás son solamente emergencias. Con imágenes de Alfonso Morales para MVM Televisión, Rafael Ventura.